Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Es un proyecto interinstitucional, donde está integrado por la provincia de Río Negro, la CONEA, la CONAE, el CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es firmar el convenio para poder licitar la obra y avanzar con la misma, de lo que es la primera etapa del Museo Tecnológico Interactivo de Ciencia, Ambiente y Sociedad. Es un espacio, va a ser muy interesante, porque ahí se va a tratar de estimular las vocaciones científicas, se van a hacer distintas muestras, charlas, exposiciones, donde van a poder participar además las instituciones que les mencioné, otras instituciones de orden local, provincial y nacional. Esta etapa son casi 3.000 metros, que es la primera, pero todo el proyecto arquitectónico incluye otros módulos, otros edificios. Va a haber edificios donde los alumnos van a poder hacer, por ejemplo, experimentos de colegios. Va a haber otro edificio que son un salón para actos, que también le va a venir muy bien a Bariloche. Y también esperamos que, bueno, esta al ser también una ciudad turística, pero que al mismo tiempo también tiene un componente muy fuerte en ciencia y tecnología, que también los turistas se acerquen a este espacio en el futuro. Y bueno, además de las bellezas naturales que puede ofrecer esta ciudad, también puedan, bueno, acercarse a conocer proyectos científicos y tecnológicos, porque uno de los objetivos principales de este museo es justamente mostrar que la ciencia y la tecnología están al servicio de la resolución de problemas sociales. Larga data tiene este proyecto en particular y larga historia, ya lo sabemos, en materia de ciencia y tecnología nuestra región. Lo que está pasando de diferente, creo, en este compartir visiones entre la nación, el municipio, la provincia y las instituciones, es que va ganando un fuerte protagonismo la ciencia y tecnología vinculada a la diversificación de la matriz económica y vinculada a la generación de empleo. ¿No es cierto? Deja de ser por allí núcleos de desarrollo de conocimiento para empezar a entrar en el entramado productivo, el entramado de generación de recursos para nuestras localidades. Estamos hablando de una inversión de más de mil millones de pesos y que hoy mismo estamos transfiriendo justamente por eso tan apurado, para poder hacerlo con el presupuesto, que en 2022 todavía... Estamos transfiriendo el 20% para que se pueda llamar a licitación apenas ten listo, que el proyecto ejecutivo está listo, los últimos detalles, así que a principios ya del 2023 tendremos el llamado a licitación y en 90 días el comienzo de la obra, así que tenemos una excusa para volver a Bariloche rápidamente. Una alegría enorme también saber que estoy, aunque todavía no está aprobado por las dos cámaras el proyecto, en la capital de la ciencia. Se comprometió el presidente cuando estuvo acá, Silvina lo ha defendido, hemos defendido juntos en realidad una reunión hace dos semanas, creo que en medio de, sabemos de estas discusiones políticas que está habiendo a nivel general, Silvina se ha encargado de conseguir el quórum para que se firme por unanimidad el proyecto de Bariloche, capital nacional de la ciencia, así que seguramente tendremos, apenita se empiece a funcionar el Congreso el próximo año, vamos a tener esa decisión.